Encerrado en este hospital, tomándope en total y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy, viendo televisión, ahí viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, que me curaré por fin. A las doce ha vuelto Soribón, trayendo otra inyección. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, que me curaré por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!